Muy buenas personas, yo soy Brian y hoy me encuentro en el coche, el coche de Brian y quiero hablaros hoy de la nueva película que ha presentado Marvel Studios este fin de semana Los Eternos, hablemos un poquito de Los Eternos El coche de Brian De Parla Para empezar voy a decir que esta película me ha gustado, además me ha gustado mucho De lo que va de la fase 4 de Marvel Studios, incluyendo películas, Shang-Chi, Viuda Negra y todas las series que ha presentado hasta el momento, Disney Plus, para mí Los Eternos es la película que más me ha gustado hasta el momento, es el producto de Marvel Studios con mucha más enjundia y con mucho mejor desarrollo de todo lo que va de la fase 4 Una cosa que se ha quejado mucho la gente de esta película es de la duración Son 2 horas y 37 minutos La verdad que es una película bastante larga, pero para la cantidad de personajes que presenta y teniendo en cuenta que tiene que darles el origen, explicarnos de dónde proceden estos personajes y lo que es todo su background creo que 2 horas 37 o sea, no se puede explicar en menos es que son muchos personajes de verdad y es necesaria esta duración para mí no se me ha hecho larga en ningún momento de hecho, cuando miré el reloj por primera vez vi que quedaban más o menos 20 minutos de película y se me había pasado en un suspiro y hablando un poquito de los personajes los personajes son una auténtica pasada es que todos los personajes brillan con luz propia el personaje, por ejemplo, de Angelina Jolie es un personajazo impresionante pero es que Icarus, Makari, Gilgamesh es que todos los personajes tienen unos poderes que son visualmente una auténtica pasada Makari, que es el personaje que usa la supervelocidad bueno, yo creo que es el personaje con supervelocidad que mejor se ha visto representado en una película la verdad que los personajes son una pasada a todos es que todos tienen su momento y todos tienen unos superpoderes que es que son una pasada como está representado es una auténtica maravilla verlo en pantalla bueno, quiero decir que la película está perfectamente compensada o sea, no encuentras altibajos en ningún momento yo no he encontrado ninguna zona en la que me haya aburrido como si me pudo ocurrir, por ejemplo, en Shang-Chi o incluso también en Black Widow incluso en capítulos de algunas de las series que eran auténtico relleno para mí esta película todo lo que cuenta es interesante desde el principio hasta el final incluyendo algunos giros argumentales que no se pueden ver venir para nada o sea, que la película es una maravilla de verdad y una buena película de superhéroes ¿qué necesita? pues unos buenos villanos necesita que los villanos sean unos villanos con empaque, con enjundia y esta película tiene más de uno y no quiero decir más porque bueno, como voy sin spoilers no quiero contar mucho más allá porque es que cualquier detallito os puede estropear la película pero decir que los villanos son unos villanos guapísimos son unos villanos chulísimos y que pueden incluso, algunos de ellos tener desarrollo más adelante en el UCM y bueno, para ir cerrando decir que este jueves estaremos en Twitch voy a estar en Twitch con mis compañeros HAL 9000 y con Travis y bueno, pues cualquier pregunta cualquier anécdota que se os ocurra cualquier cosa que queráis preguntarme o que queráis saber de lo que pienso yo de esta película allí podréis comentárnoslo y desarrollaremos en más profundidad ¿vale? así que bueno, por terminar cerrando una película que me ha sorprendido muy para bien o sea, yo la meto entre mi top 10 de Marvel Studios pero sin lugar a dudas sin lugar a dudas y me atrevería a decir que muy cerquita del top 5 es una película que es que me ha gustado un montón espero que se le dé mucho más desarrollo a estos personajes en el futuro y que podamos ver más de ellos sin lugar a dudas vamos a ver muy importantes las escenas post créditos además las dos porque ya sabéis que Marvel muchas veces te enseña una escena post créditos la primera es interesante y la segunda no pinta nada pues aquí las dos pintan aquí hay que esperarse hasta el final de los créditos de todas las letras con el fundido en negro esperar a que aparezca esa segunda escena post créditos porque a mí me ha gustado más incluso que la primera así que bueno decir que en esta película también tenemos no uno sino dos reyes en el norte hablaremos de Juego de Tronos también en Twitch este fin de semana nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!